miren está circulando este vídeo en redes sociales es grabado en monterrey de hecho no en monterrey es en san pedro san pedro garza garcía zona conurbada de monterrey y pues ustedes están viendo cuatro osos una mamá osa con sus sesnos se metieron a una casa y los ositos se metieron a la alberca se estaban dando su chapuzón wow es impresionante impresionante ursus americanos es el nombre científico de estos osos qué peligroso no y todo esto pues es obvio porque se ha invadido su hábitat entonces hay más encuentros cada vez es más frecuente que exista interacción entre estos osos que reclaman lo que es suyo al final pues ellos estaban ahí desde antes de que llegaran las casas causa mucha ternura verlos pero también qué peligroso los osos por lo regular no no atacan al ser humano de hecho huyen del ser humano pero pues luego hay encuentros que son inevitables y entonces la cosa se pone fea y hemos subido varios vídeos de osos allá en san pedro también chipín que se llama este parque natural donde también se acercan por la comida claro saben ya se quedan condicionados a que la gente va a estos lugares y deja basura y en la basura pues deja comida y entonces se acercan ellos es peligroso evitar cualquier contacto con los osos es lo mejor dicen que cuando te encuentres un oso que sea que estés no tan cerca de él no tan cerca de él procures hacerte notar para que vea que estás ahí y entonces el cambio de dirección y si ya te lo topaste y es inevitable lo menos que debes hacer es correr porque entonces se despierte el instinto y te va a perseguir igual que lo haría un puma igual que haría un jaguar porque el instinto no lo pueden controlar y lo mejor en caso de que ataque un oso es tirarse boca abajo así en posición fetal y tratar de protegerse los órganos principalmente la parte del abdomen y la cabeza meterle tratar de hacerte bolita es peligrosísimo pero bueno provocó ternura esto escuchen a la familia que estaba grabando se escuchan mujeres ahí haciendo la grabación y todas emocionadas que es que que loco no de repente aparecen en el patio de tu casa tres osos pequeños y su mamá escuchen los ¡No, no, no! ¡Ahí va de nalgas, ahí va de nalgas! ¡No puede ser! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mamá, no viste! ¡Me echó un clavado! ¡Mamá! ¡Son cuatro! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Mamá, usa! ¡Mamá, usa! ¡Es la mamá! ¡El huevo se va a echar! ¡No manches! Toda la familia viene a echarse un chapuzón. ¡Ay, el bebecillo! ¡Qué bonito! Viene a echarse un chapuzón sin... ¡No, no, no, no! ¿Por qué papá no baja? Porque lo está viendo desde arriba. ¡Ay, hola! ¿Por qué se acerca? ¡Oh, my God! ¡Hola, lindo! ¡Linda! ¿No está chihuahua afuera, verdad? No, ya se metió. También. ¡Qué bueno que me hicimos el ascenso! ¡Hola! ¿Qué les pasa? Les da igual. Ya estamos sumados a ver a la gente. Sí, pues sí. No manches. No puedo creerlo. Son chimis gigantes. ¿Qué chimis gigantes? Ni qué nada. ¡Ay, ¿a dónde viene la bebé? ¡Ey, la bebé, la bebé! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Oh! Gracias por ver el video